Sí que... ¿Qué hago yo aquí? ¿Qué... ¿Qué pasó aquí? Hostia, el colegio, el colegio, el colegio ¿A qué he venido yo aquí al colegio? No me gusta el colegio Es el mapa que menos me gusta ¿Cómo vamos de...? ¡Ah! Mío, pobre Pues nada Hostias ¿Hay reunión? Escovetazo limpio, oye ¿Cómo se cargara esto? ¿En serio? Muy en serio Muy en serio Muy en serio Esto va a acabar mal Mal... Esto va a acabar mal, pero mal, mal Vale... Vale... Voy a intentar guardar la escopetilla... Y a tirar de catana Pero es que yo creo que esto... Esta es la misión 2 Y esta ya la hice Uf, uf... Pues ahí hay jaleo, ¿eh? Hostia, no sé... ¿Qué pasó? ¡Ah! ¿Somos amigos? Ahora no soy... Tengo ganas... De pocos amigos... A ver... Si utilizas... O... O... ¿Me gusta el arma esta? ¿Qué pasa? Que ya no sé guardar las cosas No, no sé Fabricación de la mina de proximidad ¿Será esta la que me faltaba? Perdonadme Que si no, después os vais a levantar Y me vais a dar un susto Me cagas No es personal No es algo personal Así me mataron allí, es verdad Es verdad Es verdad, es verdad Ese es de los infectados Voy a ver si la catana me da No me da la distancia que quiero ¿Viste lo que te ha pasado? Has perdido un brazo Qué mal, vamos Estoy, 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 estoy desentrado aquí Estoy desentrenado Volker, volker Volker, volker Volker, volker Volker Oh, eso Ahí está. ¿Se es que? ¿Esto es una bomba de tiempo? A tiros nunca se ha ido bien por aquí No sé ¿Qué es esto? ¿Qué? 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 ¿Qué está pasando aquí? ¿Qué? 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 Yo creo que hay que entrar ahí, ¿verdad? Yo creo que hay que entrar ahí, ¿verdad? No quiero, no quiero. ¿Cómo está esto? ¿Qué? ¿Qué? Anda que... Anda que... Anda que... No me gusta nada el colegio, ¿lo había dicho ya? ¿Qué? 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 ¿Qué chapitos sí bookOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOP Se informa que hay otro escondite en la reserva de la vieja escuela para decir que el patio de la torre... Este es el patio de la torre, ¿no? Busca resguardo para el escondite en el patio. Creo que llegué aquí. Pues no, no he llegado. Me lo muevo. A ver... No estaría mal... Unos curas. Una llave. No estaría mal. No estaría mal. No estaría mal. No estaría en la calle. No estaría mal. No estaría mal. No estaría mal. Aclaquándolo es una rueda. Ya está. Vale, ¿qué me ha dicho al final? Me han interrumpido aquí Vente a la biblioteca de la escuela, obtengo los suministros La biblioteca ¿Dónde estaba la biblioteca? Es que no quiero entrar ahí Es que no quiero No quiero de verdad Está para desmontar No quiero, y menos con una escopeta y un revólver, tío ¿Qué armas he cogido más? La puta madre La puta madre, tío Pues es que ahí no se puede entrar Se tenía pinta de bibliotecario, ¿no? ¿Hacia allá o hacia allá? La mierda La mierda, la mierda, la mierda, la mierda La mierda ¿Qué me estás contando, tío? ¿Qué me estás contando? Escopeta en mano Escopeta en mano ¿Se puede hacer? ¿Y me van a mí? ¿Qué me voy a entrar a jugar a esto? Dios ¿Qué os den? Sí Sí, sí Oh, cojines, tío Para mi colección Ha valido la pena Voy a confiar en la katana Ahí va La escopeta Cojines para la colección Por cierto Creo que aquí no hay campanadas Mira, mira Cuánta luz entra Esto Vale Yo creo que estoy en la sala de música ¿Vosotros qué diríais? ¿Ese se levanta, que sí? Sí Si te vas a levantar algo ya, por favor Si te vas a levantar algo ya, por favor Vale Ay, mira Puta madre, ¿qué ha pasado? ¿Qué es eso? ¿Qué es la biblioteca? ¿Qué es la biblioteca? ¿Qué es la biblioteca? ¿Qué es la biblioteca? No voy a registrar nada, ¿eh? No voy a parar. Registrar es lo que peor llevaba en este juego. ¿Por qué suelen agacharte así? Y van a buscar cosas y... Esto ya lo tengo. ¿Quién ha olvidado sacar los cuerpos? No sé. No sé. ¡Me cago en la puta madre! ¡Me cago en la puta madre! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No tengo que registrar, no tengo que registrar ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Ostras! ¡Super Kids! ¡Pierre! ¡Esto no! ¿Esto qué es? Esto me lo tengo que mirar, que bien. ¿Y esto? ¿Esto no? ¿Qué no? Esta ya la tengo. ¿Y esto qué es? ¿Ven? ¿Vienen? Ah, guay. Me cabe algo más. Un par de cosillas. Voy a coger los billales. Una venda, por si acaso. Ya me queda. Sí. Un par de vendas. Y... Cinco balas, pues me lo llevo. Vale. Vale, yo me largo de aquí, pero cargando... ¡Hostias! Pero cargando... ¡Hostias! ¿Sabes? No sé si... No debería meterme en sitios que no debo, ¿verdad? ¡Hostias! Un elefante azul, tío. Un elefante azul, tío. ¿Se ha movido? No, está seca. Un elefante azul, tío. ¿Tengo el azul? Primero los juguetes y después la seguridad. Ya sabemos. Vámonos, tío. Vámonos. Vámonos, vámonos. Vámonos, vámonos. Vamos cagando, hostias. Guarda, 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 guarda. Guarda, guarda, guarda. Guarda, guarda. Estoy yendo a tiros, ¿verdad? Podría salir por aquí. ¿Qué se puede salir? ¡Qué falla, tío! ¡Qué falla, tío! Esa salida está un poco bloqueada. Esa salida está un poco bloqueada. No puedo abrir más los ojos. No puedo abrir más los ojos. Acabo en la puta. Tengo una idea. 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 No, 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 no me jodas. No, 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 no. ¿Verdad? ¿Estamos todos de acuerdo en eso? ¿Estamos todos de acuerdo en que el revólver es una...? Está muy chulo. No, no, está mucho, está mucho. No he dejado dos minas de proximidad adhesiva desbloqueada. Esto creo que es... A ver, confirmaré cuando lleguemos allí. No, 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 no está llena. No, no, no está llena. No, no. No, 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 no. ¡Vamos! Francisco, que ya me iba. Va, la última y nos vamos. Eso de la migna de proximidad lo confirmaré cuando llegue, pero creo que es de todas las mesas. ¿Qué pasa, tío? Esto parece un apocalipsis. Esto es infectado, ¿no? Otro. Yo creo... Va, eh... Vamos a llegar... Vamos a irnos ya, ¿vale? Me gusta la escopeta. Vale, tengo escopeta para salir de aquí. ¡Vai, Pili! No... No... No uitar, no uitar, no uitar, no uitar, no uitar... ¡Suscríbete al canal! 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 Esto no sé yo si es mucho, si es antiséptico, 6, pero a ver, antiséptico, antiséptico 500, 599, uff, elefante azul, lo he tenido súper repetido. Vamos a ver, vamos a ver más. las armas esta llave una llave misteriosa esto es seguro que me hace falta cuando la tengo esto? no vista de talías esto es bueno he hecho un vistazo a los planos de los talleres de fabricación para señores no hay planos de señores nada nada bueno para hoy ya está bien ya hemos trabajado el museo arreglamos un poco casa guardia nacional también bueno pues yo tengo dos cosas de la guardia nacional bueno buenas noches esto es todo bueno 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 buenas noches vamos a echar una vez hasta la semana que viene ya 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 ya